Vamos a ver la noticia. El espeluznante legado de Irene Montero, la ministra de Igualdad que ha batido todos los récords y ninguno bueno. A ver, don Fran Simón, empieza a hablar de todas las cosas malas que ha hecho esta mujer. Todos los récords que ha batido y ninguno bueno. Claro, es que aquí se dicen muchas cosas y hemos dicho muchas cosas de esta tiparraca durante tanto tiempo, ¿verdad? Pero hay una cosa que sobre todo me hiere como hombre y como humano que es a la cantidad de violadores que esta asquerosa y su pandilla han dejado en la calle por esa ley que se sacaron del sí es sí. Estúpida, de gente sin formación, de gente que prioriza su activismo político absurdo porque no es un activismo político real. El desprecio que se le ha hecho a las mujeres, el desprecio también que se ha hecho a los hombres desde ese ministerio y en definitiva un ministerio que tiene que ser el ministerio de España, de todos, pues se convirtió en un arma ideológica muy radical donde no ha servido para nada más allá para enterrar millones y millones y millones de euros que hemos pagado entre todos con nuestro trabajo y con nuestro esfuerzo.